De manera positiva avanza el proceso de inscripción en los diferentes cursos que ofrece el Colegio Don Bosco College para participar en la Feria del Libro 2017, evento que se adelantará del 28 de septiembre al 1 de octubre y donde puede participar la comunidad en general. Avanzamos positivamente con la organización de la novena Feria del Libro en el Colegio Don Bosco que se estará desarrollando del 28 de septiembre al 1 de octubre. Es un fin de semana, jueves, viernes, sábado y el domingo estaremos cerrando a las 4 de la tarde. La invitación se extiende para que participen de estas actividades que año a año engrandecen la cultura y las tradiciones de Ocaña inscribiéndose en la página web según la preferencia. Queremos invitarlos para que participen en los diferentes concursos que tenemos este año concurso de declamación, ajedrez, olimpiadas de inglés, ortografía, cultura provincial y habilidades mentales entre otros concursos entonces los invitamos para que se inscriban a través de nuestra página web www.feriadelibroocana.org allí pueden encontrar todos los pasos para inscribirse, todas las bases de los concursos podrán participar por los diferentes premios, primero, segundo y tercer puesto en los que están los bonos con descuentos especiales para la librería milanés, trofeos y menciones de honor. Los participantes podrán disfrutar de una variedad de premios que serán entregados para las personas seleccionadas ante los diferentes filtros que se realicen. Gracias. 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 Gracias.